Mucha gente me envidia, se lo pasan hablando, criticando todo lo que hacemos, en cada video que trepamos, si no les gusta porque esta nadie lo cura Mucha gente me envidia la razón no la se, yo solo hago lo que quiero escuchar muy bien, tal vez mañana no amanezca Yo soy el único rey, sigo siendo el único rey, por eso me envidian, de tan solo pararse al lado mío brillan, quien diría, internacional hoy, yo lo diría Mientras el diablo me persina, la muerte es mi vecina, el sueño espanta a Cristina, sonando de esquina a esquina, de boca en boca, de clica en clica Guacha, como mi boca lo salpica Muchos raperos me envidian y yo lo se, yo solo hago lo que quiero, veme bien, tal vez mañana descargue esta, bienvenido a mi vida de gangsta Mis hijos son la fuerza para darles en la madre, mi hijo me ausente dice hater, chinguen a su madre Yo doy la vida por mi barrio, mi propia sangre, dime tú por quien chingados das la vida, eres cobarde Basta de las mentiras, basta de habladurías, hijos de puta les dedico este dedo arriba El cierre en la cintura pa'l que quiera guerra, terminarán dos, tres metros bajo tierra Estaba por mi gente, estaba por mi niño, estaba por ausente, estaba por el nino Estaba por salvador, estaba por mi clica, y al fanfarrón de un juguete que salpica Balas, balas, pa' que de paso pa' atrás, balas, balas, ay mamá como me encanta Vivir la vida de loco que yo he vivido, y el envidioso habla y habla y sigue escondido Balas, balas, pa' que de paso pa' atrás, balas, balas, ay mamá como me encanta Vivir la vida de loco que yo he vivido, y el envidioso habla y habla y sigue escondido Mucha gente me envidia, la razón no la sé, yo solo hago lo que quiero, escuchame bien Tal vez mañana no amanezca, bienvenido a mi vida, vida de gangsta Mucha gente me envidia, la razón no la sé, yo solo hago lo que quiero, escuchame bien Tal vez mañana no amanezca, bienvenido a mi vida, vida de gangsta No amanezco por cualquier pinche motivo, quien me quita lo bailado, lo vivido y lo bebido Ando siempre listo, mis contras ya lo han visto, y mientras más envidia mejor me sabe este pisto Y truchas, si escuchas, cuadra recorro muchas, y siempre los paños debajo de las cachuchas Te golpean como pera, los cholos de la ribera, con filero clavado bajo de la sudadera Y cuido la espalda de la gente que me guía, los de mi barrio lo saben, por eso cuidan la mía Pero hay putos que no saben, nomás la boca abren, nomás mi verga les cabe, que dirán cuando los paren Que no quieren pedos, que nomás platican, que yo no los conozco pero que ellos si me ubican Derrumbes y nomás, mi familia y nomás, todo lo demás, en música nada más Trucha con el pable, no se siente indispensable, que aquí mis puños salcionan antes que mi boca hable Soy el que su apodo pesa, del pastel a cereza, que me tienen envidia, no se ni me interesa No se porque me envidian, si cada día me la paso yo fumando kush con los míos Haciéndola de pedo a quien sea, quemo madera, yo encuentro la manera Te salimos de noche, camuflajeados de pantera Y te me vas a la primera, mira como truena, la bala fue directo hacia tu cadera Lerba, aún tengo varias en el charger por si quieres guerra Deberías de saberlo, con nosotros no se juega Te la vacío, a la cabeza, a la cabeza, a la cabeza Te la vacío, a la cabeza, a la cabeza, ahora reza Mucha gente me envidia, la razón no la sé Será porque somos reales, ellos son bien fake Me vale un kilo de verga lo que digan de mí En la calle cuando salgo soy todo un P.A.M.P Mucha gente me envidia, la razón no la sé Yo solo hago lo que quiero, escuchame bien Tal vez mañana, no amanezca Bienvenido a mi vida, vida de gangsta Me vale un poco de verga lo que digan de mí Lo que unas son mis dolones de mi vida Lo que puedas vergo... Gracias por ver el video